¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Bernardo Méndez y estoy en el Museo Art Toys y está conmigo el día de hoy... Hugo, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y el día de hoy vamos a revisar... ¡Chachachachán! ¡Escalator! Y estamos en el Museo Art Toys. Soy Bernardo Méndez. ¿Qué tal? Soy Hugo, ¿cómo están? Y vamos a revisar este Skeletor. ¿De qué compañía es, Hugo? Este Skeletor es de Sideshow. Es una interpretación que hicieron en Sideshow. Le dieron un toque, para mí en lo personal, se me hace genial cómo resolvieron y modernizaron a este personaje clásico de los Amos del Universo o Masters of the Universe. Cómo lo hicieron y le dieron una interpretación que se me hace en lo particular. Genial. De hecho, tiene muchos detalles como de dragones. Estos detalles como de calabozos y dragones, como de ese tipo de mitología. Así es. Le dieron un toque más medieval. O sea, es como justificando el porqué de su armadura. Y pues el detalle, los brazaletes que lleva, todos estos aditamentos a su traje, la verdad lo complementan muy bien. Incluso, si quieres, vamos por uno que a mí me llama mucho la atención, que es el que tiene en el cinturón. Sí, es el logo de Ordak. Así es, es justo la cara de Ordak en el mundo de Masters of the Universe. Bueno, no supuestamente. Ordak es el mentor. El maestro de Skeletor. Así es, el mentor de Skeletor. Y tiene ahí el rostro de Ordak. Eso se me hace un muy, muy buen detalle por parte de Sideshow. Y pues, sobre todo, también la estética de la figura. O sea, lo ponen ya, a pasar de ser un, por decir algo, una calaca, te da la sensación de que es un personaje débil, que es flaco. Pero aquí lo ponen musculoso, más fuerte. El detalle de la cara está muy bien trabajado. Cómo le pusieron los ojos, para no dejarlo, como en la caricatura, hueco. Le ponen, este, lo humanizan un poco al ponerle los ojos. El detalle de la capa, si puedes ver, pues como se maneja en un mundo que es de tierra, de lodo, etcétera, etcétera. Tiene todo el desgaste y está sucia. O sea, está muy padre, como que la va arrastrando. Y toda la parte inferior está sucia, lleva el doble forro. Se ve que por el mismo arrastre se desgasta justo de abajo. Eso está muy, muy padre. También en la parte de atrás vemos que tiene la espada. Esta espada no se saca, o sea, no viene... Sí, para ponerse es el ornamento de parte de la escultura. Así es. Y tenemos aquí, pues esta parte que cubre el cuello, que también aquí se puede apreciar como si tuviera un cráneo. Los ojos, la nariz, se ve espectacular. Igual la espada, mira, tiene como un cráneo aquí de este lado. Exactamente. Y luego en la parte de acá arriba, bueno, está el fabuloso báculo de Skeletor, que lo resolvieron también muy bien. Ahí está, vamos a ver el báculo. Ahí está. Ahí está. Vean qué bien hecha está la escultura con el cráneo del carnero. El detalle de esta parte mágica, que está bien padre. Ajá, y es traslúcido. Entonces se ve muy, muy bonito también el báculo. Y es metálico también. Esto también para darle más resistencia. Esta es la parte inferior, que también funciona como una lanza. En mi caso, suponiendo que... De ataque, claro. Si tuviera que utilizarlo para una defensa y le falla la parte de adelante, con esto, pues atacaría a sus enemigos. Entonces esta parte está muy, muy bien, muy bien pensada. Y luego pasando a la parte de la base, pues también nos hace un... Un homenaje para ver cómo era la montaña serpiente, tal cual. En la caricatura de He-Man sobre todo vemos este río, que es el que cuando... Siempre que van a la guarida de Skeletor, la cámara lo que hace es esto. Y enseña que en esta parte es donde está el trono de Skeletor, donde se ven todos los villanos. Y es lo que realmente vemos en la caricatura, esta parte. Y lo solucionan padrísimo en esta escultura, porque está toda la serpiente como parte de la base de donde está Skeletor. Sí, lo mencionaste muy, muy bien. Se ve incluso cómo va enroscándose alrededor de la base y llega como un tipo de río de lava. Y es justo haciéndole un homenaje a la Snake Mountain. Y este... O sea, el detalle atrás de la espalda se ve muy bien cómo baja... Cómo son las cintas. Aquí arribita de él... En lugar de poner las cintas para agarrar el peto, le ponen una como columna vertebral, la cual sostiene el... Toda la armadura, ¿no? Completo. Sí, sí, la armadura aquí, su clásico cráneo con la cruz de huesos. Está muy padre y pues ya para finalizar, pues la pose, ¿no? Que desde donde la veamos, dice mucho... Bueno, aquí ya la capa le tapa un poco, pero podemos... Para el display podemos ajustar la pose de la capa y se ve muy bien todas las posturas. Aquí se ve incluso hasta remendada la capa, que también le da un toque especial, se ve... De uso, de que sí realmente está en uso su capa, donde debe estar. Le da una historia, ¿no? O sea, como que está peleado, no se quiere comprar una capa nueva. De hecho, todo el detalle del sombreado que trae está muy padre porque te da la idea de suciedad, de uso... Así es. Que es algo natural realmente, de pequeños detalles más oscuros que otros. Y le da... Bueno, completamente lo sale del mundo de la caricatura o del cómic para hacerlo mucho más real. Como hubiera sido una interpretación para el cine, posiblemente. Algo así que está en el corazón. De hecho, es como una mezcla entre la del cine y la de los cómics y la animación, ¿no? Es como varios esqueletos juntos. Así es. Que dijeron, vamos a hacerlo así y está increíble. Muy padre. Incluso ahorita que mencionas, estoy viendo el detalle de aquí del calzón, que también está roto. O sea, también tiene aquí un desgaste y pues está espectacular esta pieza. No sé, es... Yo creo que es de mis favoritas de las que hay en el museo. Sin duda alguna, Skeletor es de mis favoritos. Y está esta figura junto con He-Man aquí en el Museo de Artois, que otro día revisaremos a He-Man. Sí, también está Evelyn y también próximamente tendremos a She-Ra también. ¿A poco? Sí, también es She-Ra. Increíble. Y ya anunciaron también a Orko, que también se ve espectacular. Tiene que maravilla de escultura. Que bueno, pueden apreciar aquí en el Museo Artois de la Ciudad de México. Un museo especial donde puedes admirar los juguetes, como están hechos. Y no solo los juguetes de gama alta, sino este tipo de esculturas de personajes fantásticos. Así es. Vengan amigos, conozcan el museo. Estamos ubicados en la calle 5 de Mayo, número 23, en la Colonia Centro. A unos pasos del Palacio de Bellas Artes. Estamos muy, muy céntricos. Vengan, conozcan estas figuras. Y aparte van a tener la oportunidad de participar en rifas. Y no dejen pasar a esta exposición. Ya vamos a cambiarla. Ya estamos a muy poco, a un mes más o menos de cambiar la exposición. Ahí se fijan, por ahí hay un Batman. Por ahí está Rocky. Está Michael Jackson. Por ahí está Terminator, está Resident Evil, está Transformers. Allá al fondo está Marvel. De este lado están los versiones de la galaxia. De este lado está Depredador, Aliens. Y un montón de cosas padrísimas que pueden apreciar. Porque lo más bonito es eso. Que este tipo de esculturas y trabajo de arte, de arte fantástico. Es difícil verlo, porque luego es un poco caro. Pero aquí es tan fácil como venir al museo y ver casi, casi a los actores en pequeñito. O de repente ves a un Brad Pitt, que está por acá, ¿no? A un Johnny Depp. Y dices, oh, Johnny Depp, aquí está Marty McFly, ¿no? Y puedes platicar y ver si vienen con toda la familia, que además es más económico. Sino que pueden platicar de lo que las películas y de aquellas épocas. Y por ejemplo, en el caso de este Esqueletor, esta reinterpretación de Esqueletor está fantástica. Así es, y también como bien dices, pueden venir y ver los detalles. Porque muchas veces en las películas no alcanzamos a ver cómo es la armadura de Iron Man. Cómo es Thanos, cómo son muchas figuras que nada más las vemos tan solo unos segundos luego en las películas. Y bueno, con este Esqueletor nos despedimos. Soy Bernardo Méndez, Hugo del Museo Art Toys. Y nos vemos en la próxima aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables visitando el Museo Art Toys. Adiós. Hasta luego. Adiós.